Si fue para ti Que yo la hice mi amor Con tanta ilusión Porque te vas que dolor Si tu la cuidabas amor La alcoba mantiene tu dolor Todo esta igualito candor Porque tu le niegas la dor Si fue para ti Que yo la hice mi amor Con tanta ilusión Porque te vas que dolor Yo sé que regresa lo sé Por eso me pongo a cantar Tu ruta te espera y vienes Eres una chica formal